6 de la mañana con 14 minutos y vamos con más actualizaciones, sí, porque también en la astrología hay eventos muy importantes que usted tiene que estarle dando seguimiento si quiere disfrutar de fenómenos naturales, nada más y nada menos, que mire, espectaculares, sí, nos referimos a la llamada luna llena de sangre. Muy atentos porque la próxima fecha será el 26 de mayo. Así es como esta superluna de color rojo sangre, a través de un eclipse lunar total podrá verse en diferentes puntos del mundo el próximo miércoles 26 de mayo. La luna llena de mayo se llama la luna de la flor por la época del año en que ocurre en el hemisferio norte. Bueno, hay que aclarar y determinar dos cosas muy importantes que se debe saber sobre este único eclipse lunar total del 2021. Será la luna llena más grande y brillante del 2021. Será aproximadamente un 7% más grande que una luna llena promedio, lo que se traducirá en una luna llena más brillante, de hecho la más brillante del 2021. Esto debido a que será la luna llena más cercana a la Tierra del 2021. Así que el mundo entero podrá disfrutar de esta vista especial de la superluna. Y lo único que usted tiene que hacer es, por supuesto, robarle horas al sueño, estar al pendiente y observar este maravilloso espectáculo. Este eclipse lunar total ocurre cuando la luna llena entra en la sombra de la Tierra en el espacio. La Tierra proyecta una sombra en el espacio exterior opuesto al Sol y se extiende alrededor de 870 mil millas. Esto, por favor, anote la fecha, va a suceder el 26 de mayo. Pero también se han indicado que habrán otros eventos, por ejemplo, el 19 de noviembre, pero solo será un eclipse lunar parcial, ya que el 90% de la luna llena entrará en la sombra oscura de la Tierra. Pero el único que se verá así es el 26 de mayo. Así que atentos, organícese con su familia para observar este maravilloso espectáculo natural. ¡Gracias!